¿De qué estás hablando? Te pido, no me vayas a poner loco, vos sabés perfectamente que... ¿Dónde está mi mamá? Ah, acelerado, yo no sé dónde está, pero ¿qué pasó? Se escapó de la clínica. No te hagas el boludo, ¿dónde está mi vieja? Te estoy diciendo que no sé. No te hagas el loquito, andate de mi casa. Toma, que la callate de la boca estoy hablando, por el común no estoy hablando. ¿Dónde está? Yo no sé dónde está tu madre, pero así es como la cuidan ustedes. Mira, todos los años que estuviste adentro, no van a ser nada comparado con lo que yo te voy a hacer, así que decime dónde está mi mamá, por favor. Lo único que sabés hacer vos es amenazar, vos sos tan violento más que tu viejo. Andate de acá, andate. Estás haciendo papelones. ¡Sacame, sacame, sacame! ¿Pero quién sos para amenazar acá en mi casa? Andate de acá. Vos tenés a mi vieja. Pero no te das cuenta que no sé dónde está. Yo lo voy a averiguar. Andate de acá, te conviene. Sácame la mano del clima. No te conviene. Ok, vos no me das miedo, no me das miedo. No, no, no. Yo soy patético. Yo soy mucho más loquito que vos, andate, te conviene. Bueno, ¿cómo da esta carpeta por nombre alfabético, viejo? ¿Qué? ¿Qué será? ¿Divino? Es una hora de que buscan algo. Ahí las reviso. ¿Pedro? ¿Mario? No, no hay nadie. Ah, estás vos. ¿Cómo andás? Lucy. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No, vine porque... Viste que la mamá de Federico desapareció y yo quería averiguar si ya sabían algo en la brigada, venía a buscar a Mario o a Pedro, si me podían informar. ¿Vos sabés algo de la madre de Fede? Yo escuché algo por ahí, pero no sé exactamente qué fue lo que pasó. Ah, no sabés. Porque estoy con mucha labor. No, claro, no. Cada cual está en lo que le interesa. Bueno, no, yo venía a eso. Me voy yendo. Bueno. ¿Vos bien? ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás bien? Bien, vos bien. No, yo no muy bien, pero no importa. O sea, digo, como no sé nada de vos, qué sé yo, te quería saber si estabas bien, resfriado, cómo estabas. No, 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 estoy bien de salud, sí. Bueno. Por suerte. Bueno, qué suerte. No me voy a ir porque yo no soy de esa manera. Te voy a decir lo que me pasa. Yo no quiero ser histérica, no quiero ser pesada, no quiero ser... Pero, digo, después de lo que pasó... ¿Qué pasó? Ay, nada, Fabián, no pasó nada. Olvidé. Ah, pero, perdóname, perdóname. ¿Vos decís por lo de... lo de la otra noche? Sí. Bueno, ok, ya me di cuenta. ¿Cómo pensás? Ya fue, ya entendí, ya entendí. ¿Pero qué fue? ¿Qué tiene? ¿Por qué con eso sí? ¿Qué tiene? ¿Cómo me quieres que me ponga? Está todo bien. Está todo bien. ¿Está bien de verdad? Pero, claro, qué duda tenés. Y qué sé yo, porque no entiendo cómo es. Si no me llamás, explícame cómo es. Yo te llamo, vos me llamás, nos encontramos un día bajo las lluvias si tenemos suerte, cómo es. Porque, la verdad, qué sé yo, me gustaría... Porque podés llamar, yo te llamo, vos podés venir, yo podés ir al bar. ¿Qué pasa? Bueno. Está. Viste cómo hablando uno se... Sí. Ok, quedamos. Cuando da, da. Da. ¿Hoy? ¿Hoy? Claro. Hoy coincidimos en tiempo y espacio. Ah, te acordaste. No, hoy estoy un poquito complicado. Puede ser, pero estoy complicado. No, no, si estás complicado, no. Yo no te quiero complicar más. Hagamos así. Yo entendí. Cuando vos podés, vos me llamás o yo te llamo y todo tranqui. Ahí está. Ok. ¿Eh? Un favorcito, le decís a Fede que yo no estoy complicada, que no tengo ningún problema, que tengo un día largo y que puedo estar con él si me necesita como amiga para acompañarlo con lo de su mamá. ¿No te vas a olvidar? No, se lo voy a decir personalmente. Ok. Bueno. Bueno. Entonces nos vemos. Nos vemos. Bueno. Bueno. Ay. Después nos vemos. Espérame. No. Chao. Chao. Listo. Listo. Yo hablé con Toti y nos espera en una hora. Ok. Un poquito de agua, por sí. Qué rico está esto. Te arqueemos. Pero cocinando es un desastre, ¿eh? No cocinamos muy bien. Desastres son las cocineras de la clínica. Esas sí que son un desastre. Para matarlas. Policia. No quiero que llame a alguien de su casa. No sé. Federico. Ya te dije que no. Ana. No. ¿Vos sabés lo que me hacen? Si me encuentran. Me llevan a la clínica. Me encierran de nuevo. Están locos. Ellos creen que yo estoy mejor en la clínica. Están locados. No, no. No llames a nadie. No. Pero deben estar preocupados, pobre. Pensando dónde andará. Ana. No me dejes sola en esto. Te lo pido, por favor. Ayúdame. Sí. Claro que la voy a ayudar. Ayúdame. Llámalo a tu papá. No, mi papá no, Alicia. Porque mi papá está con libertad condicional y no se puede comprometer a hacer cualquier cosa que después... Se puede comprometer. Se puede comprometer. Llámalo, llámalo que él me va a ayudar. Llámalo. Vos llámalo. No, yo lo voy a ayudar de otra manera. No, ¿de qué manera me vas a ayudar? No. Vos lo tenés que llamar a él. ¿Vos sabés cuánto tiempo hace que estamos esperando este momento, Ana? Yo te voy a decir. Vos lo llamás. Él está libre ahora, ¿no? Sí. Y bueno, yo estoy acá. Entonces él viene. Y nos vamos los dos juntos. Lejos. Y ya está. Es eso lo que tenés que hacer. Llámalo. Perdóname, ¿vos sos Alejandro? Sí. ¿Qué tal? Yo soy Lorenzo. ¿Cómo te va? Dirijo un hogar de menores. Tu compañera Laura me llamó para ver si podía pedir el traslado de tu hermano al hogar. ¿Laura lo llamó? Sí. Sí, ella conoce el hogar hace mucho tiempo y sabe que es un muy buen lugar para los chicos. Bueno, no es una casa de familia, pero al lado de los institutos de menores que hay está bueno, sí. ¿Y usted cree que yo puedo llevar al guacho ahí? Yo creo que sí. Creo que no va a haber problema. Necesito que me firmes unos papeles. Pero ya te los firmo, ya. ¿Y cómo ahora se van a arreglar todo? ¿Cómo es la historia? No, ¿no lo querés leer primero? Léelo, léelo. No, ¿para qué? Si usted es cura no me va a cagar. Lo único que me falta. Sí, no. Este, mirá, yo voy a hacer la presentación ahora. ¿Vos podrás pasar por el jugado donde está tu hermano? ¿Ahora? ¿Cuándo? ¿Ahora? Hoy a las cinco. ¿Podés? De uno, olvidate. Sí, sí, sí. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, vale. Saludos, ¿eh? Pará, eh... Gracias. De verdad, gracias. Déjate de joder. Bueno, al fin, no, no, loco. Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo va? ¿A mi viejo lo viste? No, no. ¿No? ¿Vos cómo estás? Como el orto. ¿Sí? ¿Qué pasó? Lo agarraron a mi hermano. Lo van a meter en un instituto. La verdad es que no doy más. No puedo más. Parece que es un día de mierda. Mi vieja se arrascó del psiquiátrico, ¿sabías? No. Todo mal, no sé. No la encuentras en ningún lado, no sé. No sé bien qué vamos a hacer. Está todo bien. Vamos. Vamos, Nati. Vamos. Hola. Papá, soy yo. Ah, hola, hija. Tengo que hablar con vos. Si yo también tengo algo que contarte. Después me contás. Ahora escuchame a mí. ¿Qué pasa? Alicia está acá, en mi casa. Y quiere que vengas. ¿Qué? ¿Quién es? Soy yo, nena. Pasá, papi. Ya, listo. Está abierto. Adiós.